Compartirles la manera como uso una de mis librerías favoritas de Spitfire, el ensamble de cuerdas de Olafur Arnold. Para eso quiero contarles que el pasado 27 de octubre salió una canción que se llama Vale la Pena, interpretada por mi queridísima y admirada Laura Pausini. Desde que recibí el demo de la canción sentí que con estas cuerdas podía capturar toda la capacidad expresiva de la canción y de la manera como quería contar la historia. Como pueden ver es muy expresivo, además la plataforma es muy intuitiva y se pueden controlar todos los parámetros, las dinámicas, la reverberación, el release, la expresión, la duración de las notas y la posición de los micrófonos. Y la recomiendo muchísimo, especialmente porque no hay que trabajarla mucho para que uno se emocione. Uno se emociona instantáneamente. Sincronización días antes.